ORIEL CHAMP 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 ¿Qué está pasando mi gente? Aquí José Fuente Bienvenido nuevamente a mi canal Por favor suscríbanse Denle like al video Prendan la campanita Para que sepan cuando suba un video Que voy a estar posteando Este mal a menudo Este Y bueno hoy les traigo un video nuevo Voy a tratar Planet Fitness El gym planet fitness Te lo juro en mi vida nunca he ido a un planet fitness Este Eso voy a ver Este como es Porque me dijeron ahí que no puede Que no hay este Como que mucha pesa Y que llega hasta 120 Pero de verdad Quiero ver Como es que el gym Este Como es la vibra Allá adentro Me entiende Este Las pesas Este Las máquinas que tienen Quiero Quiero ver como 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 todo eso Allá adentro Eso Y ahora Este Hoy otra cosa Oligado Oligado Tienes que estar bebiendo esto You already know You know what I mean If you want to kill it Work out real quick If you want to kill it Like for real For real People Drink this I'm telling you Read what it says Not both But I'm taking these right now I'm taking this one Taking that one And you already know I got the bottle too But Yeah It's going to be my first time Trying Planet Fitness If you are here Around the time I live in Massachusetts If you live here And You think Planet Fitness Is good Or Wherever you live at If you think Planet Fitness Is good for you Or you think In general Is good Drop a like And comment why And Obviously My I go to Crunch But Can I want you guys to like Write down below Which gym should I go next That I haven't go yet And I'm going to try to see Oh I haven't go to I never went to What's the LA Fitness I never went to there either So I might try That one It's like an hour from my house It's kind of crazy But I'm going to go All for you guys So Please Subscribe to the video Drop a like Share Comment Do all that stuff And Yeah guys I hope you guys Like the video And Let's get it Let's get this workout Let's get it First First It's about that All went out with something light Seven inch Something light But I'm going to keep you guys updated And Actually that's not a little different I'm just going to help Chest What's the Thing A little bit of a little You go All at There I know I'm just going to Or some That's There I keep you guys updated It's All It's más que eso, eso es lo más de otro, otra cosa, como que no me encuentro la lógica, si eso tuvimos que ser pesa, para acá, y hay gente que va a querer ser más, progresar en su, y quiere ver ser más pesado, en el de 75, vamos para pecho, en el de 75, estoy calentando con eso, con eso dicho, ya eso es ahí, como un 2, un 3, un 3, un 3, eso lo digo, porque yo lo viro en la ¿Habéis? pero, eso es bueno, pero si hay alguien que está haciendo que work out, y usted está enchuhe, esa especie tiene que ver, yo no lo ven, pero lo vi es, porque ya está enchuhebado no me gusta no me gusta pero me gusta y me gusta pero si quieres que te gusta no importa no importa lo que es no importa lo que te gusta es que te gusta es muy bueno pero no un video para la semana un video de manera si tu nos has enterado ahora te has $20 pero no te has descargo no te has descargo si te has descargo y te has descargo no te has descargo si te has descargo lo que quieres te has descargo este o nadie en 75 ya y yo ya se hagan conmigo y ya no se hagan no se hagan nada pero ya no se hagan nada ya no se hagan nada ya no se hagan nada mira, todavía estoy entrando en el momento de que me falta sanado mañana i just need to do some apps de pedro apps no se me ve y just me voy a ir a casa porque tengo chest tengo triceps pero no estoy grabando nada en mi ejercicio porque no puedo grabar dentro no quiero intimidar nadie se ve bien y todo así que quiero ser respetado y no tener una cámara porque no sé quién quiere estar en la cámara y quién no quiere estar en la cámara eso no quiero faltarle respeto nada yo no quiero que después me digan mira, quítame el video entiendes? pero a mi gente el baño se ve brutal tiene un lighting y huevo pero a mi gente me tengo que limpiar mi cara a mi gente pero suena gente el baño se ve brutal ahí están las bañeras y hay gente hay gente para allá no voy a estar grabando tampoco pero les quiero decir que el gym buena vibra este... como te digo este... no es tan grande pero es lo suficiente hay muchas máquinas si quieres venir y quieres mantenerte en forma y no sabes cómo empezar esta es la manera de empezar te digo por qué porque todas son máquinas y aquí hay bastantes máquinas que te enseñan cómo hacer los ejercicios o... si tú no sabes todavía hacer ejercicio con dumbbells con las pesas pues ven acá y... o... buscate un entrenador o una... una amistad un friend pero nada mi gente yo se lo recomiendo a la gente que están empezando a la gente que ya están a mi nivel no digo que soy un... un exagero pero... gente que están a mi nivel que ya son un fisiculturista a Pablo Lester como yo un Pablo Lester pues... les recomiendo que vayan a otro gym pero además de eso este... pueden... pueden ir... como te digo pueden venir aquí y también hay entrenadores que lo puedan ayudar así que vengan aquí no te estoy diciendo que es un... un mal gym pero... para mí no... no lo usaría no... no... siempre arruindando el video suena suena esa parte de quién me manda a estar grabando pero... pero por qué este... pero no mientes se lo recomiendo el gym de verdad este el ejercicio me fue bastante bien le dice el tricep hice pecho ahora que me faltan los abdominales para que me acercan así como están ahí pero no lo voy a dejar ahora no terminó el vídeo termina el vídeo cuando está en mi carro para darle del 1 al 10 hasta ahora me va bastante bien la vida bastante bien sólo no no veo porque lo voy a dar un 5 por ahí no me entiende pero está bastante bien pero cuando esté en mi carro este ya saben que ya terminé mi ejercicio pero les voy a seguir hablando y para que para que estén atentos que vengo con mucho 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 más vídeos y miente por favor comenten abajo por favor y den like al vídeo y suscríbanse porque mi gente voy a estar haciendo vídeos más vídeos como este voy a ir a diferentes jeans para qué para ver cómo son porque allí en que yo nunca he ido porque allí en que he ido pues no voy a ir pero comenten a cuál debería ir o si tú tienes un gym y tú quieres que yo vaya y yo nunca he escuchado de él miente tírenme tírenme estoy aquí en massachusetts por si acaso no estoy en otros sitios lejos tírenme que estoy aquí en massachusetts me tiran en el en los comentarios los voy a estar leyendo así que miente por favor suscríbanse al vídeo que veo que un montón de ustedes no están suscritos y que suscríbete de youtube y no va a apreciar de los dos no fue súper excelente no es grey este malo mío me metí tratando de de acostumbrarme pero algo es bastante bien ejercicio se lo recomiendo este para la gente que están empezando para los que no para los que quieren mantener si quiere si quiere alzar más de 75 libras este no es el lugar porque solamente llega hasta el 75 en dombros no sé qué decirte y otra cosa si tú eres uno de los que le gusta tirar los dombros le gusta tirar la cuando está haciendo pecho que tirar la raca tampoco este tu lugar no venga para acá te van a sacar de una otra cosa que no me gustó tuve que pagar 20 pesos a un día nada más este así que son cosas en parte que no me gustaron que deberían ponerlo como 10 pesos porque no son muertes para un día 20 pesos no sé si a veces que a mí me dieron así esto de arrepentirme me dijeron this one over here he got money nah but for real for real it was good though i recommend it so if you're interested this one is the third person's chosen so come down here work out get your get your workout done you don't have to go crazy so and don't forget to get buck it up so miente this is this is a good ass pre-workout though i'm telling you guys i use it every single day and for real for real it works so you guys should go and get it and yeah man i'm gonna go i'm gonna go to my car and probably finish the video over there so i'll catch you in the car ahora mi gente este terminé ya como saben ya lo dije como cinco veces pero no me importa este estoy en mi carro este como les digo no sé si venga de nuevo tengo bastante amistades porque como yo les digo vivo por aquí este estoy en starbridge massachusetts por si acaso alguno de ustedes que están viendo mi vídeo y son de aquí de starbridge massachusetts o de massachusetts quieren venir vengan este son todos un legado en massachusetts and you can come down and check it out and for me i like it but like i said the dumbbells only 275 como dije me gusta pero solamente tienen los dumbbells hasta 75 son no sé so i would just give it like a no sé de uno al 10 como un 7.5 o 7.5 something like that one to ten so but for real for real you guys should you guys should come over here and try it please try it este se lo recomiendo tratenlo si vive if you guys live close or if you want to come drive over here it don't matter like i said i don't come here i don't come this is not my gym i go to crunch in western so este no es el gym que yo voy yo voy a crunch in western pero como les digo por favor please you guys subscribe to my video uh like the video turn on notifications on so you guys know when do i post a video like this one so please you guys subscribe to my video i mean to my youtube channel so i can like uh so i can post more videos and you guys can help me out and i can go maybe travel the world and go see you guys and maybe do something big 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 so you guys can support me and you guys are gonna help now you guys are not only gonna help me but you guys are gonna help my family and make my dreams come true so mi gente por favor suscríbanse a mi canal denle like al video este de le prendan la campanita para que para que vean este para que le lleguen notificaciones cuando yo pongo video para cuando suba video so por favor suscríbanse a mi canal denle like comenten comment yes comment guys comment on the video so where should i go next and you guys let me know you guys let me know like i said again from massachusetts i'm from massachusetts i'm not nowhere out of state like i'm not i mean i'm not all the way i live in boston that's what i'm gonna say so just just let me know and i maybe i just keep it in in my head and i'll be like oh next time i'll come to that state or the city whatever maybe ago but como les dije miente también comenten en el video a donde yo debería ir después este pero como les digo soy de massachusetts estoy en boston no estoy en un otro estado y no estoy en otro país tiene pero por favor mi gente ayúdenme no solamente me están ayudando a mí me están ayudando a mi carrera a cumplir mi sueño de ser alguien en esta vida no tan solo ayudarme a mí pero también ayudar a otros como a mi amistad de la familia a gente que me ven como como yo quiero estar como tú que me han dicho muchas veces y eso me llena porque me veo que estoy haciendo algo bien entiende por favor ayúdenme y por favor otra vez denle like al vídeo suscríbanse comenten y prendan la campanita para que sepan cuando subo vídeo y por favor mi gente síganme en instagram como este antonio fuentes 23 y que van ahí también voy a estar poniendo cosas también en instagram tengo workouts ahí tengo voy a estar poniendo donde voy a estar después para que ustedes sepan este pero cuando este vídeo suba a lo mejor te pueden ir a mi instagram que yo puse en mi post para que me digan a dónde yo debería ir de nuevos o de nuevo vayan a mi instagram que no voy a poner este tan volumen de eficacia está abajo en las notificaciones para que me busquen y me comenten en el post que yo puse así que mi gente gracias de verdad me van a ayudar demasiado si se suscriben a mi canal mientras señora también quitarla de ahí este se suscriben a mi canal este y por favor como les digo escribanse me van a ayudar mucho y nos vemos mi gente hasta la próxima los quiero y dios me los bendiga buenas noches buenos días buenas tardes este a la hora que estén viendo este vídeo así que nos vemos mucha gente este es el vídeo de josé fuente y suscríbanse a mi canal si eres nuevo y por favor que desvió nos vemos mi gente hasta la próxima